Bueno, escuchen, esta primera tarea es de Dana, Dana dibujó acá, bueno dibujó otras cosas, pero dibujó al chancho pecarí, ¿se acuerdan del chancho pecarí? Sí, acá atrás, que eran los que podían, los papás y las mamás que podían hacer esto, hacían, que era buscar la imagen para imprimirla, no es necesario hacerlo, pero si alguno lo hacía, estaba bien, y acá la familia de Dana pudo hacer ese trabajo de imprimir, y miren, imprimieron la imagen del chancho pecarí, y ahí abajo escribieron cómo nace el chancho pecarí, y dijeron, el chancho pecarí es un animal vivíparo, es decir, que nace del vientre de su mamá, la gestación dura 138 días, y la hembra puede parir, o sea, que pueden nacer generalmente entre 4 crías por parto, ¿escucharon? Aplausos para la familia de Dana, muy bien esos aplausos. Acá me había traído la tarea Tomás el otro día, Tomás, que tenía que investigar sobre la yarara, la víbora yarara, la serpiente. ¿Y cómo nace la serpiente? ¿Cómo nace? De un huevo. ¿De un huevo? De un huevo. Las crías se desenrollan en el cuerpo de la hembra y nacen vivas, nacen desde un huevo. ¡Aplausos para la familia de Tomás! ¡Qué capo! Y acá tenemos, me parece que es otra yarara, sí, Zoe también investigó la yarara, y la familia de Zoe también pudo imprimir la imagen de la yarara. Vuelvo a repetir, no es necesario. Y, entonces, ¿cómo nace la yarara? De un huevo. De un huevo. ¡Aplausos para la familia de Zoe! Muy bien, y acá tenemos el trabajo de Pierre, que Pierre eligió la iguana verde. ¿La iguana? ¿Sí? Ellos no pudieron buscar en la imagen, pero no importa, porque yo les había dicho que no importa, ¿sabes? Pero sí escribieron cómo nace, cómo nace la iguana verde. ¿De un huevo o de la panza de la mamá? ¿De la panza? Ah, a ver, la iguana verde nace de... ¿Un huevo? Un huevo, sí. Por lo que es ovíparo. Se reproducen una vez, una vez al año. Pero aplausos para la familia de Pierre, muy bien la investigación. Muy bien, acá tenemos la investigación de Leire. Leire hizo el mono caí, y miren, imprimió, la familia pudo imprimir una imagen de qué mono? El mono caí. Mono caí. Y acá, fue escrito Leire. Miren en la letra de Leire. Y dice, el mono caí es vivíparo, porque nace en la panza de su mamá. ¡Ay, aplausos para Leire y su familia! Muy bien. Tengo miedo de ese mono. No, es de mono. Los monos, como los monos caí, los monos carayá, no son monos para que estén en la casa. No son para domesticar. Son animales salvajes que necesitan, como el chancho pecarín. Que comen... Que necesitan estar libres por el monte... ¿Qué monte? Chaqueño. Chaqueño, el monte chaqueño. Muy bien.